Los animales son lo mejor de este mundo, y cuando son bebés, algunos se ven realmente adorables, tal como los que te mostraré a continuación. Mira esta linda foquita, no puedes negar que se ve demasiado linda. Esta fue su primera vez nadando después de ser rescatada. Este pequeñín es un mini caballo, se ve súper tierno. Pero a pesar de su ternura, empieza a corretear al camarógrafo sin descanso. Quizás no quería que lo graben. El rey de la selva, en su edad adulta, es demasiado imponente. Pero cuando son bebés, se ven totalmente inofensivos que hasta dan ganas de ir y darles un abrazo. Los burros bebés son muy juguetones y se ven muy preciosos a su corta edad. Las jirafas son los animales más altos del mundo, por lo que sus crías no son la excepción. Llegando a medir hasta 2 metros de altura cuando son recién nacidas. A pesar de su gran altura, se ven súper tiernas cuando son bebés. Aunque la versión adulta de un hipopótamo puede resultar aterradora, lo cierto es que su cría es adorable. Con su tierna carita y su esponjoso cuerpo, se roba el corazón de todos nosotros. Aunque es un poco difícil encontrar uno, ya que solo nace una cría cada varios años. Este lindo osito fue rescatado y estaba haciendo cuidado para devolverlo a su hábitat natural. Y acá tenemos a otro bebé oso que estaba confrontando a un pequeño ciervo de una manera muy tierna. Intenta pararse varias veces, pero a su corta edad esto se le dificulta un poco. De por sí, los tigres bebés son tiernos, pero ahora imagínate a tigres bebés albinos. Son muchísimo más tiernos, se ven simplemente geniales. Es poco común encontrar tigres albinos, pero cuando los hay, tenemos la fortuna de verlos en videos como este. Ahora escuchemos su potente rugido. No podían faltar los bebé perro en este video. De tantos videos que hay, fue difícil escoger uno. Pero este se ganó mi corazón, donde vemos a un lindo cachorro molestando a un gato. Los elefantes bebés son de lo más hermosos. Una cría puede llegar a pesar 100 kilogramos y medir 90 centímetros de altura. Beben hasta 11 litros de leche al día. También son muy juguetones. Los bebés canguro son especialmente tiernos, pero una versión miniatura de estos animales que son realmente grandes, resulta especialmente conmovedor. Verlos dar pequeños saltos es demasiado tierno. Este bebé es lo más parecido que encontrarás a un oso de peluche, el cual a bebé es perezoso y demasiado tierno. Cuando nace, permanece 6 meses en una bolsa de seguridad en la parte delantera de su madre. Después sale y permanece otros 6 meses montado sobre su espalda. Las cabras son de los animales más tiernos que hay. Su comportamiento arrebatado y algo loco es algo que se roba el corazón de todos nosotros. Y cuando son bebés, son mucho más tiernas de lo que podemos llegar a soportar. Tan solo miren a estas preciosuras como van saltando de manera muy divertida. No me pueden negar que este animal se ve extremadamente tierno. La suricata es un pequeño animal que puede llegar a medir hasta 35 centímetros. La hembra se empieza a reproducir a los 2 años de vida en cualquier temporada del año. De media tienen 3 crías y su proceso de gestación dura 11 semanas. Este lindo bebé cordero estaba en... Lo miren como ruega por cariño y unas cuantas caricias. Sin duda le gusta mucho que lo apapachen y le den mucho amor. ¿Quién no adora a los pingüinos? Cuando son bebés, son incluso más bellos. Su pelaje de colores negro, gris y blanco son característicos. Lo que los hace lucir completamente hermosos. Mira esta preciosura. Se trata de una cría de ciervo, los cuales son realmente tiernos cuando son bebés. Su hermoso color con manchas, sus patas largas y su cara inocente son la combinación perfecta para que los veamos realmente hermosos. Además, mira como caminan. No puedes negar que son muy tiernos. No sé por qué, pero el color blanco hace lucir más hermosos a los animales y este caso no es la excepción. La cría de oso polar es una de las más hermosas que hay en el planeta. Viven en ambientes de extremo frío, por lo que la mayor parte de su infancia la pasan en agujeros hechos por su madre, donde están protegidos del exterior. Cada dos o tres años nacen osos polares. Debido a esto, la población de esos polares crece lentamente y aumenta las probabilidades de que algún día se extingan. A lo mejor dentro de unas décadas ya nadie puede ver uno de estos animales con vida. Seguro nunca habías visto una nutria bebé, pues aquí la tienes con una alta dosis de ternura. Aunque el oso panda cuando nace no es muy lindo que se diga, cuando ya tienen más edad resultan ser la criatura más tierna que pueda haber en el planeta. Sin duda alguna, esta especie se lleva el primer puesto. Y es que además de su tierno aspecto, su actitud torpe y divertida hace que se robe el corazón de cualquiera que esté viendo este video. ¡Suscríbete al canal!